El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Economía Familiar en la ciudad de Bilwi, en coordinación con la Universidad Vicu, inauguraron la construcción de un microtúnel con el objetivo de producir plantas de hortalizas. En función de fortalecer el programa de patio saludable, que es un programa emblemático de nuestro gobierno, un programa dirigido a recuperar las plantas frutales, las hortalizas, afectadas por los huracanes. El microtúnel fue establecido en el predio de la Universidad Vicu, donde los estudiantes eran los responsables de cuidarlo y aprender al mismo tiempo. Me parece que los estudiantes enfoquen más en estas cosas, porque es muy bonito saber de las plantas y conservar nuestro planeta. Son recursos que se tienen que cuidar, no tenerles un trato malo, sino más bien darles una alimentación, porque son como nosotros seres vivientes. Por el momento se han establecido semillas de hortalizas, sin embargo, se espera que más adelante también se pueda producir plantas de medicina tradicional y árboles frutales. Este microtúnel es bien importante para nuestra universidad, porque nos permite compartir con las comunidades y a la misma vez con nuestros estudiantes que tenemos, donde ellos puedan venir a hacer sus diferentes prácticas. El ministerio nos está apoyando fuertemente con lo que es la infraestructura, los insumos que se requieren, y nosotros como academia estamos a la disposición con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, para promover lo que es la producción y contribuir al desarrollo agroalimentario de la zona. Este microtúnel es parte del programa Patio Saludable que implementa el gobierno de Nicaragua para fortalecer la seguridad alimentaria de las familias. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Elvin González.